La coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba y la Federación de Interculturales de Pailón piden que el gobierno declare estado de sitio y se ordene la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el paro cívico que se acata en este departamento. El presidente de la federación, Mamoré Bulobulo, que es parte de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, Díter Mendoza argumentó la postura con las siguientes declaraciones. Nuestro total respaldo a nuestros hermanos interculturales, Bartolina Ciza, la única, y toda la ciudadanía que está luchando para la defensa de la unidad de la patria, para la defensa de sus fuentes laborales. Todo el respaldo de la coordinadora de las seis federaciones a nuestros compañeros que hoy en día están siendo humillados, agredidos violentamente y asesinados, como es el caso del compañero en Puerto Quijado. Primero. Segundo. Ante esta criminal amenaza física a estos ciudadanos, compañeros, algunos ni siquiera tienen que ver con organizaciones sociales, pero son ciudadanos que viven del día a día. Ante la coartada de derecho a los estudiantes, niños que hoy en día no están pasando clases, no, se les quita el derecho a estudiar. Ante lo que se ha cortado, la fuente de donde ingresan, economías del día a día, no están ya pudiendo alimentar a sus familias. Ante el caos que se vive en la ciudad de Santa Cruz, porque este paro es criminal, es violento, día a día están ahí en enfrentamientos. Ante esta situación se está sugiriendo un estado de sitio, como dictan las normas, como dictan nuestras leyes y nuestra constitución política del Estado. Ahora, como coordinadora, estamos esperando esto, a ver cuándo va a poner orden nuestro gobierno, cuándo van a poner orden nuestros ministros. Ya hemos empezado a coordinar con nuestras organizaciones sociales para respaldar, no solamente desde acá, sino también tomando acciones en aquel lugar. Díter Mendoza además afirma que esta solicitud se origina ante el caos que se vive en la región cruceña y esperan que ante su pedido las autoridades de gobierno pongan orden. Nuestro gobierno ha empezado a dialogar, ha empezado a reunirse. Es más, creo que hay una equivocación aquí de poder darle todo ese beneficio solamente a estas logias de Santa Cruz, a Camacho y Calvo, quienes se encabezan. El tema del censo es nacional y creo que esta cumbre ha sido lo más pertinente, donde debían discutir, donde se ha discutido y es ahí donde se resuelve. No es de una ciudad, es de toda, es de todo el país. Entonces creo que corresponde primero hacer esta medida a nuestro gobierno, porque el caos que se vive en Santa Cruz tampoco lo vamos a ver nosotros como coordinador de las seis federaciones desde el palco. Creo que ya están sobre los días contados. Y otro, estamos pidiendo, exigiendo que de una vez encarcelen a Camacho y a Calvo, porque son los actores intelectuales confesos del golpe de estado del 2019. Y ahora, como no se les ha tocado, nuevamente intentan la desestabilización a nuestro gobierno. Es más, ¿por qué el estado de sitio? Y hay consignas de independencia, como el año 2008, 2019, en su entonces la media luna, igual con grupos violentos, con grupos tesoristas, intentaron generar violencia, intentaron dividir al país. Y hoy nuevamente se escuchan esas consignas. Creo que eso es traición a la patria. Todos podemos entender cuando alguien habla de independencia. Creo que es hora de poner con las instituciones correspondientes, como es las Fuerzas Armadas y la Policía, para cuidar la soberanía, la integridad de nuestro país. Si no hacen este trabajo de manera con acciones legales, pues nos vemos obligados como organizaciones sociales también a tomar acciones. El dirigente del Trópico también confirma las movilizaciones de sectores sociales afines al MAS en contra del paro en Santa Cruz, aunque el gobierno tome acciones o no. Nuestras organizaciones matrices, Centro de Obrera Boliviana y la Dirección Nacional del MAS, ya han convocado una movilización a nivel nacional en diferentes departamentos para empezar. El 4 de noviembre inicia en Tarija. El 14 de noviembre en la ciudad de Cuchabamba. Esto ante la amenaza de algunos grupos radicales en algunos departamentos, como en el caso de acá de los motoqueiros. Entonces, estamos convocados a nivel nacional para luego hacer una movilización nacional. Seguramente será en el departamento de Santa Cruz. Como decía, si no hay las acciones que deben tomar de manera legal, nuestro gobierno, pues las organizaciones estamos también para cuidar la integridad, la seguridad y la unidad del país, como es nuestro país, nuestra patria Bolivia. ¡Gracias!